Mi productora Yesenia Balsa, que falleció también el colega Xavier de la Rosa, de verdad que lamento mucho su muerte, con él trabajamos en el Nuevo País y también en otros medios, excelente periodista, tenía muchos años sin saber de él y bueno, me informa pues Yesenia que lamentablemente ha muerto, pues mis condolencias a su familia. Bien, continuamos con Enrique Ochoa, pues te hacía una pregunta a propósito de lo que tú mismo has dicho, que no lo dije yo, dar a entender que existe el madurismo y que Diosdado Cabello representa el chavismo originario o auténtico. Sí, yo a veces siento que Maduro en particular. O sea, que Diosdado es más chavista que Maduro, ¿quieres decir tú? Sí, más ortodoxo desde el punto de vista del chavismo, de hecho como tú verás en sus programas, está empeñado en seguir levantando la figura de Chávez, en Maduro también, pero en Maduro tú lo ves un poquito más matizado. Sí, además me llama la atención que en su cartelito que él dice, aquí está prohibido hablar mal de Chávez, pero debería ser y de Maduro, pero no sé, debe ser que no alcanzo la tablita para poner el nombre del presidente. Sí, bueno, es que justamente, entonces yo sí creo que en el caso de Maduro hay un cierto matiz respecto del chavismo más clásico, más ortodoxo. Diosdado además es el propio militarista, yo lo he definido a él como un fascista, más que un comunista, un socialista o algo parecido. Él tiene todas las características de un fascista. Y más allá de, digamos, de un juicio estrictamente personal, estoy hablando de un juicio político, es decir, su forma de comportarse en la política, su forma de actuar, sus insultos, sus agresiones, su incapacidad para poder reconocer en el adversario a un interlocutor. Solamente hay que ver su programa para notar de qué se trata. Y por el contrario, como te digo, observo en Maduro y en los Rodríguez y en otros tenemos un pequeño matiz. Y por cierto que hoy les envié a ellos y también a la gente de la oposición, pero en el caso del gobierno, les volví a insistir en la idea de que ellos tienen que buscar una interlocución con el gobierno. Maduro tiene que leer con cuidado cómo fueron los resultados del 21 de noviembre. Y en vez de estar pretendiendo montar una fiesta porque obtuvieron la mayor cantidad de posiciones en juego, sabiendo que esas posiciones las ganaron porque el voto opositor estaba disperso, fracturado y dividido, sacar la conclusión de que tiene que buscar esa interlocución con las distintas oposiciones que existen en el país. Y yo, aunque algunos digan que soy romántico, vuelvo a plantear la necesidad en Venezuela de un gobierno de unidad nacional y de un pacto entre el gobierno y la oposición. Muchas de las medidas que está en materia económica llevando adelante Maduro, que justamente entran en contradicción con lo que era el chavismo clásico. Chávez debe estarse revolviendo en la tumba cada vez que Maduro dicta alguno de sus decretos vinculados a abrir la economía, la economía social de mercado, a privatizar, a reconocer algunas medidas en materia de mercado. Bueno, esas políticas que él está planteando no tienen nada que ver con ese chavismo clásico. Y para que esas medidas puedan llevarse adelante, se requiere de un acuerdo, de un acuerdo político. Ahora, pero antes de entrar en esa materia, que yo quiero profundizar un poco en lo que tú estás planteando, porque tiene que ver con grandes decisiones políticas, tanto en el gobierno como en la oposición. Este episodio, perdóname que regrese el tema del combustible, de la denuncia de corrupción, todo eso, y de que algunos sectores a lo mejor atribuyen esto a una pugna interna, o si no todo, pues parte de una pugna interna, ¿qué impacto puede tener esto en el desenlace de la política venezolana, en el devenir más que en el desenlace de la política venezolana, o en el desenlace de un conflicto interno en el chavismo? Y hay que, digamos, subrayar lo que tú dijiste en tu comentario, y en ese sentido yo lo suscribo plenamente, que más allá de que uno pueda señalar que no se tomaron algunas medidas a tiempo, o lo que fuese, hay que respaldar, cada vez que se toma una medida correcta en el plano de la lucha contra la corrupción, o en materia de derechos humanos, ahorita condenaron a los responsables de la muerte del capitán Arevalo, bueno, ¿cómo no va uno a considerar un hecho positivo que eso ocurra? Cuando se toman medidas en materia económica positiva, ¿cómo no va a considerar uno que eso sea algo positivo? De modo que, como tú señalaste en tu comentario, hay que respaldar con claridad, sin ambaje, eso no significa que se deje de ser de oposición, ni que se deje de cuestionar el gobierno y sus políticas en general, pero estas decisiones que se han tomado son positivas, indican algo. Claro, y de paso sería positivo que el gobernador Márquez explicara por qué, cuáles son esas razones de índole político y... Claro, pero como tú decías, el solo hecho de la lucha contra la corrupción es un hecho positivo. Ahora, si esto también expresa que hay un sector del chavismo que estaba muy conectado con estas mafias y estaba vinculado con ellas, etc., y hay un sector del chavismo que está confrontándose con ellas y, por lo tanto, con ese sector político, pues es algo positivo. Y efectivamente, no por este hecho en particular. Claro que este hecho tiene mucha significación, porque Gerardo Márquez tendrá que explicarlo y Maduro tendrá que tomar alguna decisión y Maduro tendrá que referirse a este hecho en algún momento. Maduro ha sido muy duro en muchas oportunidades con algunos gobernadores de oposición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con esta especie de rebelión, pequeña rebelión de un gobernador chavista que toma esta decisión insólita de no acudir al cambio de...? ¿Será Maduro o Maduro? Exactamente. Entonces, bueno, uno esperaría que haya una clarificación sobre este hecho, pero sí indica que hay unas corrientes en marcha. Y yo tengo cifrada la esperanza de que esas corrientes en marcha sigan su curso y haya un deslinde entre un madurismo y un chavismo-madurismo más centrado, menos autoritario, más vinculado con la modernización de la economía, etc., y un chavismo-madurismo más primitivo, más ortodoxo, más clásico. Pero, ¿un chavismo-madurismo? Un chavismo, diría, en este caso un chavismo-diosdadismo, más clásico, un chavismo clásico. Y fíjate que a mí me recuerda siempre mucho, yo lo digo echando a veces broma, que después de Gómez, bueno, nadie se habría imaginado cuando Gómez estaba muriendo, que nada más y nada menos que el ministro de Guerra y Marina iba a ser el ariete para que se impulsaran los procesos democráticos en el país. El tenciopín. Exacto, uno le habría preguntado a algún preadeco, porque en esa época todavía no existía acción democrática, le hubiera preguntado a un preadeco o a algún comunista, le hubiera dicho, ¿tú crees que López Contreras va a llevar la democracia? Bueno, se habría carcafeado en ese momento. Bueno, y resultó que sí lo hizo. Y frente a López Contreras, ¿quién estaba? Un señor que era tan primitivo como Diodado Cabello. A mí me recuerda mucho cuando digo Diodado Cabello a ese personaje que era Eustoquio Gómez. Eustoquio Gómez lo que quería era reivindicar el gómezismo clásico, la familia gómezista, las propiedades gómezistas, la corrupción gómezista. A veces yo siento que ahí hay una diferencia. ¿Dónde está nuestro López Contreras, que acepte la tentación de hacer historia, historia de la grande? Bueno, esa es una de las preguntas que los venezolanos...